El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, se refirió a lo que está pasando en el Congreso del Estado y se refirió a lo que está pasando en el Congreso del Estado por dos cosas. La primera porque algunos de los diputados que están ahí pretendieron ser candidatos a algo, básicamente a la Coordinación General de la 4T, aunque no estaban en el partido en Morena, pero sí están dentro de los partidos aliados a Morena, bueno, fueron y se inscribieron, pero también algunos que sí están en Morena y que forman parte de este grupo parlamentario de Morena, partido en dos, uno está del lado de Morena y del otro lado, y el otro está del lado del PAN, del PRI, y del otro grupo, pues, que controla el Congreso del Estado y que ha sido siempre enemigo del gobernador del Estado, Cuauhtémoc Blanco, y ha sido abierto, contendiente, contrincante, al menos en materia de declaraciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ayer, en esta misma rueda de prensa, como le comento, Mario Delgado se refirió a estos diputados, a los diputados de Morena les dijo simuladores, y a los otros, que se dicen parte de la transformación, parte del grupo de la transformación, les dice que son unos simuladores. Este dirigente de Morena dice que están enterados de las traiciones, bajezas y dobleces de un grupo de diputados de Morena, y también de los aliados de este partido, por ejemplo, el de Nueva Alianza, ¿no? Ahí en el Congreso del Estado, que no solo se aliaron al PRI y PAN, también forman parte del grupo que ha cobijado a Uriel Carmona, el fiscal, el fiscal de Morena. Nos vamos a escuchar a Mario Delgado. La República, tenemos que actuar en control de los principios de nuestros movimientos, de nuestros movimientos siempre que va a estar a favor de la justicia, y especialmente a la justicia para las mujeres. Entonces, sabemos lo que están haciendo, los estamos viendo, y no vamos a permitir que haya simulación en el movimiento, porque eso es presionado a la gente, presionado a la gente. Y hay algo. Se están viendo, saben lo que están haciendo, y no les van a permitir, no les van a permitir transitar, y entiendo que lo que dice al transitar es que se está refiriendo al tema de las candidaturas. Muchos de estos diputados quieren ser candidatos a diputados federales, quieren ser candidatos a alcaldes, sin embargo, Mario Delgado ya les amenazó, ya les dijo que no van a transitar, y bueno, si se le aplicaron a Lucía Mesa, que ella iba al frente de algunas encuestas, y era, buscaba la candidatura al gobierno del estado, dígame que no va a pasar con otros representantes populares menores, menores no nada más en importancia, sino también en intelecto. Quiero saber qué va a pasar, bueno, pues, no es necesario ir más allá. Mario Delgado ha dicho que no se les va a permitir el tránsito, de tal manera que vamos a estar viendo qué es lo que sucede.